El Palacio de Gobierno El Palacio para Todos fue hecho a iniciativa del señor presidente de la República y la primera dama de la nación, cuyo objetivo principal es acercar Palacio de Gobierno a la ciudadanía, sobre todo para sectores menos favorecidos y así podemos iniciar el proceso de inclusión social que se está realizando aquí en el país. ¡Vinidia en el Palacio de Gobierno! Gracias por ver el video.